En el partido tenemos una situación muy complicada, muy complicada. Por ahí, comparándolo con lo que se ve por televisión, por los canales de Buenos Aires, digamos que se ven inundaciones en las plantas urbanas en varios lugares, no es así, porque nosotros, ustedes saben que la planta urbana nuestra está bastante bien, donde vive la mayor cantidad de personas. Tenemos algún problema, yo diría menor desde el punto de vista de lo que pasa, en Fátima, que bueno, hay que tratar de resolver mejor la evacuación del agua ahí para que en Fátima no suba. Vimos imágenes de la calle La Madrid, concretamente. Exacto, la punta de la calle La Madrid, pero ahí inclusive, si ustedes vieron, hay hasta un cartel que dice que es zona inundable, que por favor no se instale nadie, y bueno, hay gente que tiene algún inconveniente de vivienda y termina, que ayer lo estuvimos justamente hablando con... ¿Pero son asentamientos nuevos estos que hay? Sí, esos son nuevitos, sí, 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 porque la última vez cuando hubo un serio problema, nosotros inclusive colaboramos con la gente que vivía ahí, y si ustedes van y le pegan una miradita a las casas, vas a ver que están todas levantadas, porque nosotros lo primero que les dijimos es, señores, nosotros les vamos a dar los materiales, pero los contrapisos los levantan en 20 o 30 centímetros, de manera tal que no les entre agua adentro, porque si no les destroza todo. Y inclusive después a algunos les ayudamos a levantar los techos, porque les quedaban los techos bajos, pero las casas que están asentadas bien en toda la zona, inclusive se les hizo una entrada por La Madrid con escoria, está escoriada hasta el cartel ese, está escoriada. Digo más, antes de la lluvia anduve por ahí, estuvimos sacando algunas porquerías que había tiradas en los canales que obstruían el paso del agua y todo, pero bueno, el nivel de agua es alto.